Aranjuez, su lucha, su dolor, su transformación, pero sobre todo su gente, está ligada a Club Peligrosos, como está ligada a este colectivo de artistas, la historia del hip hop. Muchos aseguran que por allí entró el hip hop a Medellín en la década de los 80, pero se fortaleció en los 90, luego de que el barrio y sus artistas superaran los embates del narcotráfico. Aparte de lo que ha representado este colectivo en la escena cultural de la ciudad, ha dejado y deja marcas no solo en muchos espacios urbanos, sino en muchos jóvenes del Valle de la Urra. Por allí han pasado y siguen pasando muchos artistas hip hopper, de danza, baile, canto y pintura, adiestrados en lo que ellos llaman Cuatro Elementos Escuela, un proyecto de formación de ese colectivo. El docente y artista Alejandro Villada, conocido como Pac Dunga, hace 10 años es el coordinador de grafite de Club Peligrosos y dice que esa escuela es la conexión de lo gráfico con el hip hop. Este proceso de construcción, por el cual han pasado una cantidad de jóvenes en el sector, ha permitido que se forme un tejido con los otros grupos que se van, digamos, conectando con otros barrios, con otros procesos en otras partes de la ciudad. Y en Cuatro Elementos Escuela ha sido, digamos, que una herramienta para que las otras disciplinas aprendan a conocer de la historia del hip hop. La escuela, donde también se enseñan los otros elementos del hip hop, cumple una misión importante. Hace tejidos con otros artistas y otros colectivos para jalonar procesos de la ciudad en torno del arte. Dice que el grafite es una forma de generar recordación e impacto. Por eso la memoria del barrio está impregnada no solo en sus paredes, sino en el orgullo que genera en muchos jóvenes. La escuela mezcla la formación y la proyección artística con el trabajo comunitario, porque los trazos generan identidad y adhesión. Es la forma gráfica de expresar la fluidez, la conexión, la hermandad que tiene la historia del hip hop, donde inclusive las letras que pintamos tratan de tener esa actitud, esos movimientos que representan a la cultura hip hop. Agrega que el estigma del grafitero se lo dan otros, pero sabe que el graffiti encaja en el mural y en el concepto de arte. Es una visión más cultural, más creativa y despojada de cualquier polémica. En esencia, así nació el grafite, siendo irreverente, siendo contestatario, invadiendo espacios privados y públicos. Ha tenido un proceso de transformación. Nosotros en Cuatro Elementos Escuela, pues, dejamos que los chicos que vengan acá, ya ellos asuman en sus espacios personales cómo viven el graffiti. Si lo quieren hacer de manera así irreverente, rebelde, respetamos su posición, pero la cual asume las consecuencias de lo que se implica legalmente. Pero sí promocionamos mucho el graffiti como forma de expresión artística. Pat Dunga advierte que muchos jóvenes vieron en el hip hop y sus cuatro elementos una manera de enfrentar los fenómenos violentos y de extraerse de esas dinámicas. Por medio de esta forma de expresión, se fueron encontrando caminos para acercar a otros jóvenes en el barrio, para ir generando como una comunidad en torno al hip hop y buscar como oportunidades para crecer. Son muchos los grafiteres que han pasado por cuatro elementos escuela y muchos los que han superado los estigmas y los señalamientos, porque se consideran artistas que no solo se han apropiado del espacio urbano, sino de galerías y exposiciones.